Frey Darío Ochoa fue elegido como concejal destacado del municipio de Guarne. El Edil fue homenajeado por la Gobernación de Antioquia junto con otros 115 concejales del departamento. Ochoa habló del reconocimiento y los trabajos que ha realizado durante su posesión en el municipio. En el Día del Concejal, la Gobernación de Antioquia hizo homenaje a 116 concejales del departamento, quienes se han destacado por su compromiso con las comunidades y cooperación con el desarrollo de sus municipios. Frey Darío Ochoa fue elegido como el concejal de Guarne para recibir este mérito entregado directamente por el gobernador Luis Pérez. Bueno, la Gobernación realmente hizo un acto protocolario demasiado sencillo. Básicamente nos recibieron, nos dieron una ubicación, nos pasaron al frente, nos hicieron el reconocimiento, nos entregaron una medalla, un pergamino con un reconocimiento escrito. Y de todo eso se encargó el nuevo gobernador personalmente de destacar a los concejales de cada municipio. Por medio de ordenanza municipal es el mismo consejo quien elige al concejal destacado. Realmente se tienen en cuenta varios criterios. Uno, el compañerismo, la capacidad de relacionarse entre los concejales, los proyectos presentados. Pero también hay que tener en cuenta, y fue uno de los factores aquí, la coherencia en las posiciones, el conocimiento frente a los temas que se debaten en el consejo. Según el concejal, es importante tener reconocimientos, pero lo primordial es trabajar por convicción y ayudar a sacar adelante al municipio de acuerdo a los lineamientos que determina la ley. ¡Gracias!